Bueno, ¿tú qué ruedas usas? Yo uso unas Pirelli ETRT-O 622 50 y... ¿Pero qué compuesto? Doble carcasa, TPI, Enduro... Bueno, si tienes este problema cuando llegas a la tienda o estás en una tienda y dices... Está todo lleno de ruedas. De números, números, siglas, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Qué pillo? ¿Qué compro? ¿Para qué? ¿Esto para qué vale? ¿Esto para qué no vale? Claro. Así que en el vídeo de hoy, medidas de carcasas, compuestos... Bueno, más cosas técnicas como los hilos por pulgada, los TPI, los tacos, para qué sirve cada rueda... Que al final es lo mejor para nosotros. En el vídeo que hicimos sobre las presiones y en algunos otros vídeos nos mandáis un montón de comentarios. En este también dejadnos comentarios sobre las dudas y consultas o cosas que nos queráis contar. Nos escribíais preguntando mucho sobre muchos detalles técnicos de las ruedas, ¿no? De que yo hago esto, pues cuál pongo, qué os parece esta cubierta, yo pongo esta y me viene muy bien... He puesto esta y me ha venido como el culo... Bueno, pues aquí vamos a intentar aclarar un poco... Desgranar un poquito... Sí, un poquito la movida. Y hay muchos vídeos de neumáticos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo que sea lo más práctico para vosotros. Es decir, para que escojáis, digamos, el neumático en función un poco de vuestras necesidades. No llevéis gato por liebre. Venga. Bueno, lo más importante de los neumáticos es escogerlo según cada uno, la situación personal de cada uno. Bueno, por dónde voy a ir, quién soy, soy un tío alto, fuerte, que va fuerte, tal, pesado, soy un tío bajito, más tirillas, no, como yo, y que voy muy fino, etc. Voy por terreno duro, voy por terreno blando, voy por terreno mixto, voy por zona de sol con piedras, etc. Voy por sombra con terreno con grip y tal, más blando. Monto en barro, monto en seco, hay arena, hay raíces, resbaladizas, hay piedras, hay hielo, hay nieve, salto o no salto. Eso es. Condiciones para todo el mundo. Bueno, lo más importante, lo primero, la medida. ¿Qué medida pongo? Hay gente que pone ruedas muy anchas, otros que las ponen muy finas. Bueno, esto depende de tus preferencias y de tus habilidades también. Del tipo también de rutas o de ciclismo que hagas. Si haces cross country, pues es mejor un neumático fino. Y si haces en duro, donde hay más impacto, más roca, más raíces, más piedras, saltos, drops, etc., pues siempre se tira a un neumático más ancho. En las cubiertas vais a ver dos medidas. Una que es en pulgadas, bueno, 29, 27 y medio, 26, eso supongo que está claro, cual necesitáis. Pero cuando pone 2,40, 2,35, 2,25, bueno, eso son las pulgadas, ¿vale? Es el ancho del balón. Pero esto, el sistema imperial no está regulado. Entonces, os podéis encontrar en unas marcas que un 2,35, por ejemplo, o un 2,40 es más ancho. Y en otra marca, pues es más estrecho. Unos hacen más balón y otros hacen menos. Para eso, también en el flanco del neumático hay otra medida, que es el ETRTO. Es European Time, no sé qué, no me acuerdo ahora qué es, pero es el sistema métrico. Entonces, ahí os va a poner uno que corresponde al diámetro interior del neumático. Esa medida que te aparece, que son dos dígitos, 58, 62, 65, es el ancho en milímetros. Si coges un calibre y mides el ancho del neumático, pues bueno, eso es lo que mide en milímetros y te puede ayudar, como digo, pues para escoger un balón más ancho, más estrecho, para meter dentro de, por ejemplo, en el neumático trasero. Pero una vez que te has decantado por una o por la otra, viene el tema del taqueado. Normalmente, las cubiertas que tienen más tacos, con tacos más pequeños, son más rodadoras, es decir, para cross country. He llegado a ver ahora que la gente de la Copa del Mundo de Cross Country está llegando a montar cubiertas de gravel. A Jorge y a mí nos sorprendió mucho cuando hicimos la luta de la plata en estas gravel eléctricas, lo que realmente traccionaba la cubierta y lo que aguantaba en curva. La cubierta esta, que creo que era de 40 o de 36 milímetros de ancho de gravel, que parecía que no iba a agarrar nada, parecía que es un slick, pero los taquitos realmente agarraban bastante. O ya a medida que vas pasándote al tema de gravity, tiene los tacos más grandes, más separados y esto sirve para que la cubierta se, digamos, se clave, se agarre más al terreno y sean ruedas que tengan más tracción en otro tipo de terrenos y que sean mucho menos rodadoras. Si ves que el taco tiene una rampa, en los tacos centrales sobre todo, es que es una cubierta más rodadora y si ves que tiene los tacos más, digamos, tipo cubo, es una cubierta que está diseñada para que se agarre muchísimo más, para que frene mucho mejor. También, mientras más separados los tacos, es para terreno más blando, para terreno de piedra muy pequeña, que esté blando, para arena, para típico terreno de bosque con tierra negra, que agarra bastante o incluso barro. Y si tiene menos tacos, generalmente tienes un tipo de taqueado en la delantera y otro tipo de taqueado en la trasera. Un tipo de taqueado en la delantera que te permite tener más agarre y más seguridad en el tema de dirección y un tipo de taqueado en la trasera que te permite rodar más rápido. Tiene tacos más pequeños en los tacos centrales, en la banda rodadura, que te permite rodar más rápido, pero tiene tacos laterales más grandes que te ayudan cuando tumbas la bici a que tenga mucha más tracción y no te vayas por ahí. Está lo del famoso TPI, que son los threads per inch, hilos por pulgada. Esto es la cantidad de hilos que lleva la carcasa del neumático. ¿Cuál escoger? ¿Cuál debéis escoger? Pero bueno, pues cuando tienen más TPI, por ejemplo 120, son más hilos por pulgada normalmente, no siempre, no siempre, porque he estado mirando tablas de pesos, pero normalmente pesa más y es más ligera una cubierta con más TPI que con menos. Pero como digo, esta mañana por ejemplo he visto una tabla de Maxis en las que las cubiertas con 120 TPI pesaban más que las de 60. Lo normal no es así, porque esto lo que hace es que si lleva más TPI, es decir, más hilos, lleva menos cantidad de goma, por lo tanto pesa menos la cubierta. Y si lleva menos TPI, 60 o por ejemplo 30, que son las cubiertas que se suelen usar en descenso, pues llevan mucha más goma y mucho menos hilos por pulgada. ¿Cuál escoger? Bueno, pues como digo, ver en función un poco de lo que vais a hacer, pues si vais a hacer en duro, pues mejor que tenga más goma que no más hilos por pulgada. Pero claro, hay veces que una que tiene más hilos por pulgada, por ejemplo 120, estas de Maxis que se llamaban Tomahawk, me acuerdo, pues pesaban más. Pero ya digo, no es lo normal. Normalmente cubierta que lleva más goma es más pesada y tiene menos hilos por pulgada que una que es más hilos por pulgada y normalmente es más ligera. Y luego, bueno, tipos de compuestos. Pues compuestos no hay tampoco mucho donde escoger. Sí que por ejemplo Sualve tiene varias gamas de más suave a más duro y lo marca con una beta de color, digamos, en la banda de rodadura del neumático. Pero normalmente suele haber, pues eso, para escoger entre blando y duro. ¿Cuál escoger? ¿Cuál debéis escoger vosotros? Pues si sois más de cross country, pues un neumático que además os va a durar más también, más duro. Más duro, rueda normalmente mejor, se deteriora menos, también lastra menos. Si vais a hacer en duro, descenso, tal, pues un neumático con un compuesto más blando, ¿no? Que va a agarrar mucho mejor en toda circunstancia, pero se va a degradar muchísimo más. Entonces, bueno, los que hacemos normalmente en duro o así un mountain bike más agresivo, más técnico también, pues ya sabemos que las cubiertas, pues nos duran muy poco. Que algunos no os creéis que me duran 500 kilómetros, pues que algunos me las han pedido, pues dámelas. Bueno, bueno, pues es verdad. Depende mucho del uso, lógicamente, que le des y de lo que hagas, pero bueno, si haces en duro o usas un compuesto blando y además eres muy agresivo y haces frenadas fuertes, pues un compuesto blando os va a durar muy poco. Bueno, además de los compuestos, del taqueado, de los TPI, está el tipo de carcasa, que es lo reforzada o no que esté la carcasa. Hay carcasas que son plegables y hay otras carcasas que no permiten que sean plegadas y las ves en las tiendas colocadas así en unos ganchos. La cubierta cuesta, o si la pides, es un lío mandarlas, porque ya nos ha pasado, es un lío mandarlas porque tienes que llevar una cubierta sin doblar así y cuesta mucho más transportar una cubierta que no viene doblada que una que sí viene doblada. La carcasa la tienes que escoger, también depende de lo que vayas a hacer. El chico este holandés que vino, que pinchó, traía una Victoria Martello, pero con la carcasa Trail, ¿vale? Y me estuvo preguntando, porque yo le conté de la Pirelli, estuvimos viendo, nos preguntó que si conocíamos Vitoria, le dijimos que sí porque era lo que traían estas bicis originalmente, que nos gustaban muchísimo, y pues le conté lo de la Pirelli, ¿vale? Pirelli, por ejemplo, en su gama tiene, en toda lo que es la gama Gravity, que sería Trail, Enduro, e-Mountain Bike, que no tiene todavía descenso, que las está probando con un equipo de Copa del Mundo, tiene el mismo compuesto. En toda la línea Gravity lo que cambia es la carcasa. Es decir, o le pones carcasa Trail, o le pones carcasa Enduro, o le pones carcasa ya lista para IVA. En el caso de MSC, por ejemplo, que son unas cubiertas que nosotros hemos usado, que tenemos una review en el canal, etc., que nos gustaron muchísimo, que son, creo, que son las mejores cubiertas en cuanto a relación calidad-precio. No vas a encontrar una cubierta de esa calidad a ese precio prácticamente en ninguna marca. Pues, por ejemplo, etiquetan sus cubiertas que están preparadas para e-bike como E25, y tiene una etiqueta azul. Pirelli lo que hace es que mantiene el mismo compuesto y el mismo taqueado, tanto en las Trail, como en las Enduro, como en las de e-bike, y lo que cambia son las carcasas y el tamaño de los balones. Y como curiosidad, si os habéis preguntado muchísimas veces qué son esos pelillos que tienen las cubiertas, no son más que es el material sobrante de cuando se inyecta, inyectan suficiente cantidad de material para que rellene todo el molde perfectamente, y lo que queda de exceso se va por estos canales de ventilación. El aire, cuando inyectan la goma, tiene que salir por algún lado y sale por esos canales. Esos son los pelillos. Y luego, si habéis visto que los tacos a veces tienen como una pequeña hendidura, eso es una manera que tienen los ingenieros de aumentar la superficie de contacto, porque al tener una hendidura, el taco, al entrar en contacto con el terreno, se separa y aumenta la superficie de contacto sin poner más goma, y por lo tanto, más peso en los neumáticos. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues dale a like. ¡Suscríbete, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, hostia! ¿Por qué no te suscribes si te lo dije ayer cuando pasé por aquí y no has querido? ¿Eh? Pues nada, esperamos haber aclarado las dudas de los neumáticos, ¿qué neumático es mejor para mí o para ti o para lo que haces? ¿O para ti? Para este. Y si queréis venir con nosotros a montar o a hacer clases, cursos, coach, etc. ¡No llamáis! ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Venga! ¡Fan your flow!